Envigadeño También un consejo para toda la gente, a todos los jóvenes De que sigan un buen camino Y de que pues la gente que de pronto todavía sigue en el camino malo Quiero como decirles de que es hora ya de dejarlo Y de no seguir causando estos males a la gente Y que Dios bendiga a todo el mundo Muchísimas gracias Vamos a estar preparados entonces para este gran evento Los invita Rayconel Líder Que no se te olvide ¡Dígese!